Los 50 bachilleros que obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas ABER11 y los 32 mejores estudiantes de cada departamento recibieron la distinción Andrés Bello de manos del presidente Juan Manuel Santos, quien además les hizo entrega de una beca para estudiar en cualquier universidad acreditada del país, con los mismos beneficios del programa SERPILO PAGA. Asimismo, los 10 mejores estudiantes ABERPRO recibirán becas para estudiar sus posgrados en las mejores universidades del mundo de acuerdo al ranking de Shanghai. Los 320 estudiantes que adelantaron su pregrado con créditos del ICTEX y que se destacaron dentro del 10% superior en las pruebas ABERPRO recibieron una gran noticia. Ya no tienen que preocuparse por la deuda. Nosotros vamos a pagar esa deuda.